¡Hola Daylanders! Hoy vamos a recorrer luces navideñas Necesitaremos las luces navideñas que más te gusten muchas plumas yo escogí estas para porque es mi porque el rezo es mi favorito y también porque combinaban bien y sin da lo único que tenemos que hacer es pegar en la lucesita una plumita las quiero recorrer para que se vean muy bonitas y para recorrer muy corto ¡Allá vamos! y así queda mi cuarto se verá increíble y así se ve en un cuarto ¿os gusta? ¡a mí me encanta! si tienes otra idea para recorrer las luces ponla aquí abajo recuerda comparte el video con todos tus amigos y empieza la cuenta atrás para Navidad ¡Adiós Daylanders! un besito navideño para todos ¡Adiós! ¡Adiós Daylanders! ¡Adiós Daylanders! ¡Adiós Daylanders! Gracias por ver el video.